Y lo más indignante de todo, afirman en su exposición de motivos que se puede eliminar el delito de enaltecimiento del terrorismo porque ETA ya no existe. Es decir, hay gente mutilada, huérfanos, mujeres y hombres que han enviudado, que tienen que ver cómo se hacen homenajes a los mutiladores, a quienes les han mutilado, a los asesinos de sus padres, a los asesinos de sus hijos, a los asesinos de sus maridos o de sus mujeres porque a Podemos les apetece. Plantean ustedes que se puede quitar el delito de enaltecimiento del terrorismo con el argumento principal de que ETA ya no existe, pero al mismo tiempo se está tramitando aquí una proposición de ley que propone tipificar como delito el enaltecimiento del franquismo. O sea, se puede enaltecer a ETA porque ETA ya no existe, pero no se puede enaltecer a Franco porque… ¿Me he perdido algo, señores de Podemos? Oiga, ¿ustedes cuando salen de aquí del Congreso creen ver a Franco de reojo? ¿Cuando ustedes ponen un círculo estos de Podemos ven a Franco entre el público? Es más, ahora que me dirijo a ustedes, ¿alguno escucha una voz que le dice Podemita Rojo al lado o algo? Miren, ustedes no necesitan una ley. Ustedes lo que necesitan si les pasa todo esto es un exorcismo.